Vamos a iniciar con el tema que nos dice sabroso y de una manera súper especial Para que tú lo escuches, esta es la versión auténtica, corregida y aumentada O sea, sé que es una versión hecha por mi gran amigo Matheus Ahora sí llegó el sabor y el sentimiento, señores, para la familia Tapia del Ángel Vamos a iniciar ¿Con quién, Mario? Con el dinámico A ver si escúchala bien En una posada de la catorce Con el dinámico Pisco nuevo, señores, nuevo, nuevo Matheus, tres, seis, 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 Yo le hago el mar a él No puede solito que me gustan los tres Este es mi maravilloso Todo mi cuerpo técnico Directamente para el YouTube La cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de los pajaritos señores Correcida, mi opinión Sabroso Disco nuevo Con el dinámico El rival Esto es para toda la familia Tapia del Ángel Y para el cuento de México Sacar los mejores pasos Echenle mi tato Echenle mi Matheus Óyelo Matheus T T T Para mi chocorroscas Estos son los pajaritos, los pajaritos de Bucuetoca Disco nuevo señores, Sabor y Sentimiento Con la picuñadita Sacan a esa pasión ponido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí en la 14 Suena, 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 sabroso Suena ese chiflirino Estos chicanos, los pajaritos ¿Rico? Ok, mis amigos Bueno, pues así nada más Así nada más, mis amigos